Aclaración pertinente con el tema del campo y estoy seguro que muchos de los que aquí han hablado del campo ni siquiera lo conozco debo decirles estimados, yo si lo conozco bastante la reducción que se dio se dio en el tema de los subsidios a las grandes empresas, yo entiendo que ustedes defienden las grandes empresas lo entiendo, entiendo que defienden a empresas como Carkin por eso seguramente están preocupados por esa disminución en el presupuesto, pero ya en su momento lo vamos a aclarar y discutir lo que si me da vergüenza compañeros que aquí en este congreso hay muchos diputados de Juárez yo lo he dicho varias ocasiones a Juárez tenemos que darle más presupuesto nada más les voy a dar un botón de muestra incluso aquí hay compañeros míos que trabajan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no voy a decir nombres ustedes los conocen y chú entre ellos y otros que más que no quieren decir bueno, yo no sé con qué cara van a ir a Juárez con qué cara van a regresar a la Universidad aprobando un presupuesto de este tamaño resulta que a Juárez otra vez el gobierno de nuevo amanecer lo está castigando a pesar de lo que ya les dije del cheque famoso resulta que al presupuesto de la UACJ la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a pesar de que tiene más matrícula a pesar de que tiene más programas acreditados a pesar de que tiene más investigadores en el sistema nacional de investigadores le están destinando un presupuesto menor que al de la UACJ no, no, no son mentiras he aquí los números en el 2018 a la UACJ le destinaron 1.400 millones ahora le están destinando 1.650 millones a la UACJ nada más le están destinando 1.500 millones algo así como 150 millones de pesos en menos a la UACJ que a la UACJ que conste que quede caro yo no digo que le quitemos a la UACJ sino que le aumentemos a la UACJ aquí hemos votado muchos exhortos diciendo que si nos interesa a Juárez pero como aquí se ha dicho no hay nada que ver con lo que dicen con lo que son lo que hacen y más allá el presupuesto que están por aprobar tiene un incremento de más del 7% a la UACJ nada más le están dando un incremento del 5% otra vez se ve ahí el castigo a Juárez por eso perdieron compañeros en Juárez por eso perdieron hasta la risa en Ciudad Juárez porque no quieren apoyar a la ciudad y mientras lo sigan haciendo van a seguir perdiendo bien me voy al presupuesto Secretaría de Estado